... Muy bien, y seguimos entonces conectados con todo el país, por supuesto. Y es el momento de hacerlo ahora con la ciudad de Oro Verde en la provincia de Entre Ríos, porque hoy se está realizando la inauguración de la obra civil del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Oro Verde. Hola, pueblito de Oro Verde, que tienen un gran centro hoy de medicina nuclear, se van a transformar en famosos a partir de ahora, Entre Ríos. Este centro de medicina nuclear va a permitir que no solo entrerrianos, sino santafesinos, correntinos puedan venir aquí y de esta manera cumplir con esa obligación. Esto va a permitir salvar vidas, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de muchas personas, tengan o no tengan obra social. Esto es cumplir a rajatabla con el rol del Estado. Así que muy feliz. ¿Y la posibilidad de que la Universidad Nacional de Entre Ríos forme parte como institución educativa y formadora de profesionales en una institución como esta? Sin duda es que cuando hace pocos días atrás, creo que fue el 15 de agosto, conformamos la fundación del Centro de Medicina Nuclear y que la facultad, que la Universidad Nacional de Entre Ríos participe de esta fundación junto al gobierno provincial, a IOSPER, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, es un orgullo. Y habla de esta cooperación permanente que hemos logrado con nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, no solo en la formación académica, sino también en los avances tecnológicos y que permiten también en este lugar, en Oro Verde, en la provincia de Entre Ríos, como decía recién, dar un salto cualitativo en materia de prestación de salud.